¡Suscríbete al canal! ¡La placa de 10 millones! Gente, muchas gracias por el apoyo, ya nos llegó la placa de 10 millones, los quiero mucho, ¡cuídense! Larín, comámonos esto que compré. ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles. ¿Y estás seguro que eso se come? Sí, comámoslo, o sos gallina. Yo, gallinita, sacalo y comámoslo ahorita. Voy yo primero, Larín. Voy yo. Ahora voy yo. ¿Y qué está pasando aquí, niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá. ¿Y puedo probar? Sí, sí. Niños, ¿y por qué andan comprando eso? Papá, ¿y mi pajarito cuánto pesa? No sé, hijo. A lo mucho 50 gramos. Ah, ¿y el tuyo cuánto pesa, papá? Ese pesa dos toneladas porque anoche ni levantar lo podía. Mesero, ¿me sirve una bebida de fresa? Claro, con mucho gusto. Aquí está. Mesero, yo quiero coca. Claro, con mucho gusto. Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores. Le voy a pedir cinco sabores diferentes. Mesero, yo quiero cinco bebidas diferentes. Claro, con mucho gusto. Ah, pues quiero uno de limonada. Claro que sí, le tenemos limonada. La limonada es la especialidad de nuestra casa. Ahora quiero uno de uva. Ah, que quiere uva. Claro que sí, le tenemos uva. Hemos cortado las uvas más frescas que hemos... Ahora quiero uno de fresa. Ah, que quiere también de fresa. Claro, hemos encontrado las fresas más rojitas. Por eso va a ver el color así. Porque está súper delicioso. Ahora quiero coca. Que quiere coca. Claro que sí, le tenemos coca. Aquí tenemos la... Por último, quiero un fresco de mango. Ah, que quiere fresco de mango. Claro que sí, le tenemos fresco de mango. Hemos estado cortando de mango de la zona. Ey, locos, juguemos a que somos mangos. Va, pues démosle. ¿Y eso cómo se juega? Lo que tenemos que hacer es subirnos al palo y decir que estamos maduros y nos tiramos. Ah, está bien, subámonos pues. ¡Yo estoy maduro! ¡Qué divertido está este juego! ¡Estoy maduro! ¡Ay, me saqué el aire! Eh, si yo me tiro me voy a descalabrar todo. Ey, Larín, ¿y vos no te vas a tirar pues? ¡Sí, tirate! No, lo que pasa es que yo estoy verde. Ey, así no era el juego. Todos teníamos que estar maduros. Mamá, soy muy inteligente. ¿Y eso a qué se debe, hijo? Ah, es que al fin terminé de armar el rompecabezas que estaba trabajando desde hace mucho tiempo. Ah, qué bueno. ¿Y por qué decir que sos inteligente? Ah, mamá, porque lo armé en un año. Y en la caja decía de dos a cinco años. ¿Y por qué te estás riendo, mamá? No, nada, hijo. Yo soy un mago profesional. Es más, en sus caras ahorita les voy a desaparecer este balón. ¿Observaron? Aburrido. Señora, usted que dijo que mi magia es aburrida, le voy a hacer desaparecer ese perrito que tiene en las manos. ¡Hada cadabra, patas de mesa, que ese perrito desaparezca! ¿Y mi perrito? ¿Y cómo hizo eso? Hoy devuélvame a mi perrito. Para que ese perrito lo vuelva a tener en sus manos, todos tienen que soplar al mismo tiempo. ¡Bravo! ¿Usted, señor, cuántos años tiene? 70 años. A su edad es muy difícil que su pajarito se levante y se ponga firme. Pero con esta varita mágica lo vamos a poner tan firme que su esposa se va a llevar la mejor noche de su vida. ¡Hada cadabra, alambrito, que se ponga firme ese pajarito! ¡Me quito el sombrero con semejante milagro! ¡Al primero que sople, le disparo! ¡Me siento mal, mamá! ¡Hijo, ya te toca las pastillas para la tos! ¡Toma! ¡No quiero pastillas! ¡Que te la tomes, te estoy diciendo, es por tu bien! ¡Que no quiero! ¡Mira cómo estás de la tos! ¡Tómatela, que es por tu bien! ¡Que no quiero, mamá! ¡Ah, no querés! ¡No! ¡Ah, pues ya sé qué voy a hacer! Si la ves grande, no digas nada. Si te la meten, solo respira. Si te duele, aguanta, porque una inyección te puede salvar la vida. ¡Ey, Larín, ahí sacas la llave, no la vayas a dejar adentro! ¡Dejé las llaves adentro! ¡Ay, es que si sos imbécil, Larín, yo todavía te dije que sacaras la llave! ¡Es que se me olvidó tantas cosas que hay que hacer! ¡Ahorita mismo le voy a llamar a un cerrajero! ¡No, no, no, no le llamés! ¡Que no sabes inglés, pues! ¡Eh, no, ¿por qué? ¡Es que dicen que el inglés abre muchas puertas! ¡Aló, 9-11! ¡Venga a traer un imbécil acá al manicome! ¡Ay, qué ganas de ir al baño tengo! ¡Mejor voy a ir ahorita antes de que me hagan los pantalones! ¡Ah, ya estuvo! ¡Voy a ir a comer! ¡Larín, no pensás a jalarle la llave al baño! ¿Y esa voz de dónde viene? ¡Aquí abajo, que no me estás viendo! ¡Pensás que todo el tiempo voy a estar limpiando tus cochinadas! ¡Apurate y jalarle la llave al baño! ¡Ay, está bien, mamá! ¡Cuando se te moja la tarea! ¡Ya me voy para la escuela, mamá! ¡Larín, llévate la sombría, que va a llover! ¡No, hombre, si ni va a llover, mamá! ¡Ya viene, maestra! ¡Larín, ¿y usted por qué viene mojado? ¡Maestra, es que por mi casa está lloviendo! ¡Pero por lo menos trajo la tarea! ¡Sí, la traje, maestra! ¡Maestra, se me mojó la tarea! ¡Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja! ¡A dirección! ¡Que voy a llamar a su mamá! Gente, mi perrita tiene un fetiche con el caballito que le regalé Que le da amor en el sillón, en la sala e incluso hasta duerme con él Y hemos llegado a la conclusión que ella se siente sola Así que gente, hemos decidido conseguirle una hermanita para que ya no se sienta sola Les presentamos a Sally, la nueva integrante de la familia Mi perrito es tan inteligente Que si le pido que me traiga un caballito, me lo trae Aquí está el caballito Eso no es nada, mi perrito es más inteligente ¿Por qué? Ah, porque el mío lo pongo a dibujar y dibuja Dibujé un carrito Eso no es nada, mi perrito es más inteligente ¿Y por qué? Ah, porque al mío le digo que cocine algo y lo cocina Cociné pollo frito Eso no es nada, mi perrito es más inteligente ¿Y eso por qué? Ah, porque el dibujo que hizo tu perrito, el mío lo colorea Listo, ya lo coloreé Y la comida que hizo tu perrito, mi perrito se la come Mmm, qué rico Y el caballito que trajo tu perrito, mi perrito le hace el ñaca ñaca Amor, ¿y por qué trajiste a tu hermanito? Es que no me dejan salir si no me lo traigo ¡Hola! Entren pues ¡Hola! Ah, besarse querían, ¿verdad? Ay, este sí chinga Este niño no nos deja en paz, es incómodo Cuñado, se le salió el pajarito No, ese pajarito no, cuñado Sino que este Hija, ¿y cómo es que tenés ese teléfono nuevo? Me lo gané en una rifa, papá Al día siguiente Hija, ¿y de dónde sacaste ese tocador si ni trabajas? Me lo gané en otra rifa, papá Al día siguiente Hija, ¿dónde estás? Bañándome, papá Ahí te lavas bien ese talonario porque necesito una televisión para ver los partidos Larín, ¿qué pasó, mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla Mirá, si me hace llorar Mirá, mirá, mirálo No me hace llorar, Larín Y por si dudas me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla Así, o más cebolla, Larín Ah, ya sé, tú lo que quieres es que apriete las cebollas y el jugo me caiga directo en los ojos Y apurate a picar la cebolla Suficiente ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, ¿por qué, papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino y cuando estás cortando naranjas ahí arriba, él te está vigiando el calzón Está bien, no lo vuelvo a hacer, papá Al día siguiente Uy, hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, papá ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón No, papá, ahora no me lo pudo ver porque me lo quité ¿Cómo? Llega un loco a la cantina con dos pollitos Mesero, tráigame una cerveza y maicillo para mis sobrinos Aquí está la cerveza Gracias Y aquí está la comida para sus sobrinos Mesero, tráigame otra cerveza y más comida para mis sobrinos Aquí están las otras cervezas Y también aquí está la comida para sus sobrinos Mesero ¿Sí? Podría traerme otras dos cervezas y más comida para mis sobrinos Señor, ¿y usted por qué dice que esos pollitos son sus sobrinos? Lo que pasa es que desde ayer que me los encontré No paran de decirme Tío, tío, tío Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero, tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que, gente, sí funciona Hoy le voy a hacer una sorpresa a mi mamá Le echo un caminito con velitas Y al final va a tener una gran sorpresa Mucho, mucho más tarde Y apurate, Larín Que si querías estar bromeando, sigamos bromeando Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este Larín, ¿qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando Pica Eso te pasa por ladrón Aquí está tu comida, Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante para estar te dando gusto ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido que tiró eso? ¿Quién se cree estúpido que se ponga de pie? No lo voy a volver a repetir ¿Quién se siente estúpido que se ponga de pie? Ah, Larín Con que usted se siente estúpido No, señorita Pero es que me da pena ver que usted es la única que está de pie Hoy es el cumpleaños de Larín Y a mí me dejaron a cargo del pastel Pero le voy a hacer una broma Voy a decorar esta cacerola de chantilly Así cuando esté celebrando Y le digan que lo muerda Y le entierren la cabeza Se va a dar un golpe en la cacerola ¡Ay, soy malo! Mucho, mucho más tarde Listo, lo terminé Mamá, cantémosle feliz cumpleaños a Larín Yo traje el pastel ¡Sí, cantémosle! ¡Feliz cumpleaños, Azzy! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Qué bruto! ¡Este es una cacerola! ¡Este chicle da choques eléctricos! Mamá, ¿querés un chicle? Papá, ¿querés un chicle? Larín, ¿querés un chicle? ¡Ah, con que querés jugar a choques eléctricos! Hoy voy yo, agarra esto Dale, te voy a demostrar de que estoy hecho ¡Nivel 1! ¡No siento nada! ¡Nivel 4! ¡Apenas y lo siento! ¡Nivel 7! ¡No, apagalo! ¡Y para terminar, hasta el nivel 9! ¡Hermanito! ¡Mamá! ¿Y qué es esto? ¡Deja eso ahí! ¡Esas son pinturas de su papá! Mucho, mucho más tarde ¡Santo Dios! ¿Y qué hiciste, Larín? ¡No, mamá! ¡Te lo puedo explicar! ¡Mmm! ¡Esperate que se dé cuenta tu papá! ¡Amor, vení! ¿Qué pasó, amor? ¡No! ¡Si de tal palo, tal astilla! ¡Sí! ¡Hey, Larín! Apostemos 100 dólares a que me meto en este frasco ¡Eso es imposible! ¡Bien! Voy a poner el frasco acá Me voy a subir al muro Y cuando me tire voy a caer cabal adentro ¿Apostamos o no? Eso que dice este es imposible Pero le voy a ganar esos 100 dólares ¡Apostemos, pues! ¡Vaya, ya estoy arriba, Larín! ¡Move el bote un poquito a la izquierda! ¡Ahí está bien! ¡Ahí voy! ¡Se va a meter! Un carro Toyota negro año 2020 Iba manejándolo un señor con barba Y con él iba una señora rubia ¡Ey, vení! Dile a él lo que me estabas diciendo a mí Un carro Toyota negro año 2020 Lo iba manejando un señor con barba Y con él iba una señora rubia ¡Wow! ¿Y cómo sabes eso con solo probar el suelo? ¿Y quién dice que con probar el suelo? Si ese es el carro que me acaba de atropellar ¿Y qué estás haciendo, Larín? Tomándome una foto ¿Y por qué con ese boxer en la cabeza? ¡Ah, mamá! Es que mi novia me pidió una foto en boxer Y que se me viera poquito la cabeza ¡Vamos a inocencia! ¡Vaya niño! Voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea Y yo soy el número 10 de la lista Mejor lo hago rápido Para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea, profesora Ha hecho la tarea bien Tiene 10 Pase el número 2 ¡Ya va por el número 2! ¡Tengo que apurarme! Ahora pase el número 3 Aquí está, profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 ¡Sí! Yo siento que me estoy deshidratando Mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé Aquí está mi tarea, profesora Bueno, tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana, la rin... ¿Qué? Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca a vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver que me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! ¡Sí! Amigo mudito, yo entiendo que es muy difícil comunicarse con su mujer con ese tic que tiene usted que cada rato dice que no Aquí están estas pastillas Al tomarse estas pastillas, usted va a dejar de hacerle no Y va a empezar a decir sí Mucho, mucho más tarde Amor, ya comiste ¿Y tenés hambre? ¿Quién te entiende? Ya me cansé de decirle no a todo lo que mi mujer me quiere dar Pero me voy a tomar las pastillas para ahora decirle sí a todo lo que ella me diga ¿Era cierto lo que dijo el doctor? Ahora ya digo sí Mucho, mucho más tarde Amor, ¿y ya comiste? Ah, pues ya no te hago almuerzo ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Antes Larín, anda a comprarme un consomé a la tienda y de lo que sobra te compras algo Está bien, abuela Mucho, mucho más tarde Aquí está el consomé, abuela Gracias, hijito Y aquí está el vuelto Gracias, hijito Ah, pero ahora Hijo, ya voy tarde para el trabajo y no tengo cera para peinarme Toma mi tarjeta de crédito y comprame una cera en el súper Y te compras de paso algo que quieras Está bien Mucho, mucho más tarde Ya vine, papá Aquí está tu cera Gracias, hijo Y aquí está tu tarjeta de crédito ¿Y qué te compraste? Ah, un iPhone 14 Cuando visitas a tu suegra por primera vez Hijito, ¿querés unas fresas? No, gracias, suegra ¿Una coquita y takis? No ¿Una pizza? No ¿Un cafecito con pan? Es que estoy muy lleno Ay, hijo, por eso estás delgado Ay, es que sí tengo hambre, pero me da pena agarrarle comida Ah, pero cuando ya tienes un año de visitarla ¡Suegra! ¿Qué pasó, hijito? ¿De casualidad no tiene una coquita por ahí? Sí, aquí está yernito Que le giren en sus pies, yerno Tenga, échese talco Gracias, suegra Larín, deja de estar jugando en arena Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones No, mamá, nada de eso va a pasar Ya te dije, pues Ojalá y esa bolsa lleven arena Mucho, mucho más tarde Larín, mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso Mira, 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 mira ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? Mira, y todavía esto no va a parar Aquí voy a estar un gran rato Esa bolsa parece que no tiene fin Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto Yo mejor voy a lavar ese chore, si no mi mamá sigue sacando arena y construye una casa ¿Qué está tu sopita de frijoles, hijito? Esto está salado Quiero probar, hijo Esto está saladísimo No, hombre, a esto le falta sal hay que echarle más Mamá, entendé que está salado ¿Qué le falta sal? Ah, con que atirar cosas Vamos, mamá Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas Lograste esquivar todo, mamá Pero lo que no vas a poder esquivar es la sagrada chancla de hierro Logró detener la chancla de hierro Mucho, mucho más tarde Ay, mamá, me duele la cabeza, tuve una pesadilla Ah, ya te despertaste, hijita Ven, hijita, siéntate, te voy a dar tu sopita Gracias, mamá Esto está salado Larín, ya es muy noche para que estés jugando con ese teléfono Recordá que mañana tenés que ir a la escuela Sí, ahorita Ya se fue, voy a seguir jugando bajo la cobija ¿Qué fue lo que te dije, Larín? Te dije que apagaras ese teléfono Por eso no te concentraras Ey, ey, ey Sí, sí, dígame Mira borracho, te voy a pagar estos 20 dólares Lo único que tenés que hacer es pararte todo el día aquí enfrente de la puerta Y no dejar que ningún extraño venga a visitar a mi esposa Perfecto, yo de acá no me muevo Perfecto, vengo una tarde Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora Ah, pase, pase Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora que no está viendo Pase, pase Pase Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora ¿O hay algún problema? No se enoje Pase, pase, pase ¿Más te vale? Quizás ese sí era el esposo Permiso ¿Cómo que permiso? Señor, yo soy el esposo de la señora Yo soy quien te contrató No me venga con eso Que ya van cinco que me adentran con el mismo cuento ¡Ah! ¡Vamos borrachas caminando! Ay, amiga, yo me estoy orinando Ay, yo también, amiga ¿Qué hacemos? No sé, vamos a orinar al cementerio Para que nadie nos vea ¡Ay, qué rico orinar! Ay, amiga, no trajimos con qué limpiarnos ¡No! Ay, yo me voy a limpiar con mi calzón, amiga Ay, amiga, pero a mí no me ajustó Para terminar de limpiarme Voy a ocupar este papel que encontré en esa tumba Vámonos ya, amiga Sí, vámonos Al día siguiente Vieras, Larín Dejé a mi mujer Me llega a la casa Borracha y sin calzones ¡Je! Y eso no es nada Que mi mujer llegó borracha Sin calzones Y con una nota que decía Jamás te olvidaremos Con cariño Juan, Miguel, Carlos, Cristian, José, Antonio Y toda la universidad entera ¡A comer! ¿Qué le pasa, Larín? ¿Y qué le pasó? ¿Y yo qué voy a saber? Desde que probó la comida Le agarro feo A ver qué le echó usted la comida Yo no le he echado nada Yo no le he echado nada Tranquilo, no pasa nada No se preocupen Es que aquí dice Agítese bien antes de usar Soy un carro Oye, ¿este cree que es un carro? Sí, demasiado Ya vengo, voy a ir a ver ¿Qué le pasa a este? ¿Qué te pasa? Ey, ¿usted qué hora se subió a mi carro? Cariño, ayúdame a bajar mi loro Que se me fue para ese árbol Sí, sí, ahorita No se pudo ¿Y por qué? Ah, es que todavía está verde para cortarlo Hermano, ¿me das pochoclo? No, a mí dame cotufas Pochoclo y cotufas Esto se llama palomitas ¿Qué se llama pochoclo? Cotufa Palomitas ¿Qué se llama cotufa? Les digo Larín, ¿habías dejado la camiseta afuera? Mamá, ¿esa es una playera? Una remera Este es un apolo ¿Qué es una remera? Playera Esto es una camiseta, niño Bueno, que el público lo decida Gente, dejen un comentario en este video Diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país Cuando eres papá soltero y sales con tu novia Hola, mi amor Hola Ah, amor, se me olvidaba decirte que me traje a mi hijo Allá atrás te puedes ir ¿A dónde vamos? ¿Al parque de diversiones o a las piscinas? ¿A las piscinas? No, vamos al parque de diversiones ¿Por qué? Ah, ¿por qué ahí le gusta ir a mi mamá? ¿Y qué pasamos comprando? ¿Hamburguesas o pizzas? ¿Hamburguesas están bien, amor? No, hamburguesas no Mejor pizzas ¿Por qué? Ah, ¿por qué eso le gusta comer a mi mamá? ¿Y qué compramos de bebida? ¿Gaseosa o jugos naturales? ¿Gaseosa? No, jugo natural mejor ¿Y eso por qué, hijo? Ah, es que eso le gusta a la mamá de él Ay, déjalo No, eso no le gusta a mi mamá Eso le gusta a la otra novia de mi papá La fitness Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Al fin se durmió mi mamá Voy a ver qué encuentro en la refri ¡Bú! Soy un fantasma, Larín Te asusté, ¿verdad, Larín? Pero ya quita esa cara No pasa nada Yo no te voy a hacer nada malo No soy tan malo como parezco Larín, reacciona Larín, reacciona ¿Cuántas veces te he dicho, Larín? Que no tomes gaseosa directo de la botella Para eso existen los vasos Larín, tu mamá sí es enojada Larín, te traes una hamburguesa y una gaseosa Y compartí la mitad con Nachol Sí, mamá Voy a compartir la mitad exacta con mi hermanita 14, 16 Serían 8 papas cada uno 7 y 8 6 centímetros para acá Y 6 para acá Estamos bien 11 centímetros acá Y otros 11 centímetros acá Estamos bien Gracias, hermano De nada, hermana Amor, ¿cuál vestido me pongo? ¿El anaranjado o el rojito? Si le digo que el rojo Me va a decir que no le gusta Y si le digo que el anaranjado Me va a decir que le queda muy flojo Bueno, me voy a decidir por uno ¿El anaranjado, amor? El anaranjado Yo el rojo quiero ponerme Si se iba a poner el rojo ¿Por qué me preguntó? Mamá, quiero cereal Sí, hijo, ahorita te sirvo el cereal ¿Y la leche? Sí, hijo, ahorita Uy, de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes, hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua Y hay que regar las plantas No te preocupes, hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes, hijo Aquí tengo gasolina Mamá, no hay olor para el piso Ay, hijo, no te preocupes Aquí tengo olor yo En mi casa Ay, la de incomportante Por favor, sos muy tremendo Ay, yo ya no lo aguanto Siento que voy a quedar loca Ah, pero en casa ajena Buenas tardes Ay, amiga, lo bueno es que tu hijo es bien portado Y no molesta para nada Sí, amiga Él no molesta nada Es súper portado No como el mío Mira pues cómo está ahí ¡Soy Spiderman! Papá, ya lo sé todo De verdad, ya lo sabes todo, hijo Sí, Tomás, te voy a dar estos 20 dólares Pero por favor, no le contes a nadie mi secreto No, papá Yo no voy a decir nada Los adultos siempre tienen secretos Y con decirles que uno lo sabe todo Ellos piensan que uno sabe su secreto Y terminan regalándome dinero Mamá, ya lo sé todo De verdad, hijo Sí Tomá, hijo, te voy a dar estos 40 dólares Pero por favor, no le contes mi secreto a tu papá Hoy me fue mejor Me dieron 40 Hoy le toca, lechero Lechero, ya lo sé todo De verdad, ya lo sabes todo Sí, ya me lo contaron Qué alegría, hijo Que ya te dijeron que yo soy tu verdadero padre Uy, una patineta ¡Una patineta! Larín, no te vayas a subir a esa patineta Porque te vas a caer y te vas a golpear Sí, hacelo, Larín No lo hagas ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión buena de ti Mi versión buena ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión mala de ti Hacelo Mi versión mala Subiste No lo hagas Acepto No lo hagas Te vas a subir Nadie te va a quitar ese recuerdo de tu mente ¡Mamá! ¡Ay, mamá, me quebré! Yo todavía te dije, Larín ¡Ay, que te cuere la patineta! ¡Ay, se me cayeron las migajas del pan! Las voy a meter debajo de la cama ¡Larín! ¿Cuándo vas a entender que no tienes que meter Las migajas de la comida debajo de la cama Porque llegan a hormigas Y ahora quiero que elijas con lo que te castigaré ¡Elige la ruleta! ¡Sí, sí, sí! Sea lo que sea, que elija me va a ir mal ¿Qué elijas te estoy diciendo? ¡Esa! ¡Te tocó la chancla de hierro! ¡Mamá, mamá! ¡Yo quiero paleta! ¡No! ¡Mami, por favor, yo quiero paleta! ¡Qué no! ¡Mamá, decí que sí! ¡Solo quiero paleta! ¡Qué no! ¡No ando dinero! ¡Y deja de gritar! ¡No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta! ¡Aaah! Si seguís gritando aquí el bolo te va a llevar ¡Sí, doñita! ¡Echémoslo aquí en el saco! ¡Me lo llevo! ¡No, mamá! ¡Yo no quiero! ¡No quiero irme con el bolo! ¡Vámonos mejor! Y si seguís así, aquí te voy a llevar como a los demás niños Esta técnica nunca falla Cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté ¡Mi mamá! ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado ¡Otra vez! No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita ¡Larín! ¿Vos quebraste el vaso de la licuadora? ¡No, mamá! ¡No fui yo! ¡Hoy sí te voy a castigar! ¡Uno de madre! ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando ¡Cosa! ¡Uno vive dando! ¿Y en qué momento le soldó tantas pullas? No, es que la vista me está fallando ¡Sus hijos! ¡No hacen nada productivo! ¿Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas, me noquea ¡Piensan! ¡No! ¡Pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? ¡Hoy te voy a castigar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo duele! El que logre pasar esta prueba va a quedar libre Y el que no la pase va a durar 10 años más en este manicomio La prueba es la siguiente Van a ir a traer una fruta diferente cada uno Y se la van a meter por atrás O sea, en el chiquito Sin reírse Si se ríen, pierden ¡Comienzo yo con una manzana! ¡Llévenselo! ¡Camine! El siguiente Ahora voy yo con una suma Una Dos Tres ¿Y vos por qué te reíste si ibas tan bien? Ah, lo que pasa es que vi que venía la harina allá con una sandía Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán Comienzo con usted, Cristian Maestra, mi volcán, para que haga erupción le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa a lo siguiente Lo hizo muy bien, tiene un 8 ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción Tiene un 4 por copión, porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente, es una combinación de carburo con agua Y al ponerle juego, hace una explosión real Impresionante, le voy a poner un 10 por efectos reales ¡Sí! Niñas, voy a calificar su tarea Maestra, lo mío es un brazo hidráulico que al mover estas 4 palancas podemos levantar esa lata Es lo mejor que he visto hasta ahora, tiene 10 ¡Sí! Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es una máquina de bebidas Que al desenroscar un tapón, sale la bebida Usted también tiene 10 ¡Sí! Hermana ¿Jugamos al avioncito? ¡No! ¿Ladrón y policía? ¡No! ¿Pelota? ¡No! ¿Saltacuerda? ¡No! ¿Chibolas? ¡No! ¿Jacks? ¡No! ¿Muñecas? ¡No! ¿Y entonces qué jugamos, pues? ¡Mica! ¡Mica! ¡La culo pica! Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia ¡Mica! 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 ¡Chemlon! ¡Ya sabes qué tienes que hacer! ¡Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Repollo morado! ¡Agua morada! ¡Remolacha! ¡Uvas! ¡Toritos flamingo! ¡Y para cuidar nuestros dientes, enjuague bucal morado! ¡Ey, los! ¡Deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Fideos azules! ¡Pero como que le falta un poquito de sal azul! ¡Sibirianos azules! ¡Gomitas azules y marshmallow! ¡Agua azul! ¡Pincho de hierro! Se terminó la clase, ¿pueden irse? ¡Sí! ¿Vamos a jugar maquinitas? ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mirá! ¡Allá están las maquinitas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nos cambia cinco dólares en Cora! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, nuestros niños son los hijos de la comadre! ¡Le voy a ir a contar! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¡Igual ya no tenés! ¡No, ya no! ¡Sigue jugando, mamá! ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¿Jugamos otra? ¡Démole! ¡Démole! ¡Uy, Larín! ¡Me quedé sin nada! ¡Yo también! ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Larín? En la escuela andábamos, doñita, ¿Vá, Larín? ¡Sí, mamá! ¡Mentiras! ¡Ustedes no vienen de estudiar! ¡Jugando maquinitas estaban! ¡Ya me lo contó todo la comadre! ¡Como veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Larín! ¡He mandado a hacer el cincho de hierro! ¡Vení para acá! ¡Y espérate vos! ¡Que ya vas a ver! ¡Le voy a contar a tu mamá también! ¡No! ¡No! ¡Cuando tu papá es albañil! ¡Papá, no has visto la pala! ¿Qué pasó, hijo? ¡Ya va a estar la carne! ¡Mi papá usó la pala de cacerola! ¡Larín, andá, lávate las manos que ya va a estar la comida! ¡Un taladro para batir la masa! Bueno, ya que veo que no querés comer, apurate y ayudanos a hacer la comida. ¡Larín, te dije que te lavara las manos para comer! ¡Definitivamente aquí están locos! Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones. Maestra, lo mío es algo sencillo. Es una aspiradora casera. La conectamos a la luz, la encendemos y comenzamos a aspirar. Lo felicito, está súper bien. Maestra, lo mío es bien sencillo. Es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta. Lo conectamos a una batería, lo encendemos y comienza a funcionar. ¡Felicidades, porque usted recicló muy bien! ¡Neylon, deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Fideos rojos! ¡Agua roja! ¡Toritos! ¡Banana roja! ¡Elote rojo! ¡Gente, comenten el color que quisieran que coman en el siguiente video. ¡Vaya los chocos! ¡Papá, papá, compranos chocos! Sí, papá. ¡Por favor! Está bien, compremos. ¿De cuáles van a querer? ¡Les tengo maní, payaso, crispy y coco! ¡Yo quiero uno de payaso! ¡Con mucho gusto! ¡Aquí está, pequeñín! ¿Quiere el coco? ¡Aquí está el de coco! ¡Yo quiero uno de maní! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Papá, y para vos no vas a comprar! ¡Es que no tengo hambre, hijo! ¡Tenga, señor! ¡Le voy a regalar este! ¡Muchas gracias, señor! ¡Sí! ¡Buenas, tiene clavos! ¡No, aquí no vendemos clavos! ¡Aquí solo vendemos cosas de comer! ¡Gracias! ¡Buenas, tiene clavos! ¡Que no, que aquí no vendemos clavos! ¡Aquí solo vendemos cosas de comer! ¡Está bien! ¡Buenas, tiene clavos! ¡Que no, que aquí no vendemos clavos! ¡Solo vendemos cosas de comer! ¡Está bien! Este ya vino tres veces a preguntar por clavos. Le voy a decir que sí, tengo clavos. A ver qué dice. ¡Buenas, tiene clavos! ¡Sí, tengo clavos! ¿Cuánto va a querer? ¡Ah, pues deme una pexi enlatada! Hoy le voy a hacer una broma, Larín. Le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado. Y cuando ya esté adentro, lo voy a encerrar y le voy a poner un candado. ¡Uh, soy malo! ¡Larín! ¿Qué? ¿A que no tiene valor de meterte a este búnker abandonado? ¡Nombia, y nos puede pasar algo! ¡Ay, la niña tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Junior. ¿Ves que no tengo miedo? ¡Llegó la hora de encerrarlo! ¡Le voy a poner el candado! ¡No, no, no! ¡No cerres, por favor, Larín Junior! ¡Te lo suplico, no cerres! ¡Larín Junior! ¡Larín Junior, sácame de aquí, por favor! Gente, comenten si quieren que me vengue de Larín Junior. Se busca. Señor, señor, ¿no ha visto un niño así con gorro verde perdido en la calle? No, no lo he visto. ¡Gracias, señor! ¡Nadie ha visto a mi hermanito! ¡¿Por qué?! ¡Mi amor, te traje esto! ¡Gracias, mi amor! ¡Gente, ya tengo novia! ¡No pasa! ¡Ya me cansé que Larín Junior siempre me está haciendo bromas! ¡Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma! ¡No, no, 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 por favor! ¡Larín! ¡Como que te hace falta algo más para que estés callado! ¡No, soltame, señor! ¡El que ríe de último ríe mejor! ¡Esto me lo pongo a favor! ¡Me lo pongo a favor! ¡Papá, me duele mucho! ¡Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá! ¡Me voy a poner este clavo en el dedo! ¡Le voy a poner papel higiénico! ¡Le voy a echar colorante! ¡Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo! ¡Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá! ¡Papá, te puede pasar algo! ¡No, no va a pasar nada, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¡¿Qué le pasó?! ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! ¡Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín! ¡Ay, papá, me duele! ¡Qué aburrido está! ¡Ah, con que Larín está aburrido! Toma, para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejés de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejés de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tráfico ¡Mamá, se van a quebrar! Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar del bañil ¿Está bien así, Larín? ¿O seguís todavía aburrido? No, mamá Suficiente para divertirme todo el día ¡Ya viene, mamá! Acabo de trapear el piso ¡Pobre de ti si lo ensuciaste! Lo que no sabe mi mamá Es que soy un saiyajín ¡Yo te dije! ¡Ay, me caí! ¡Ay, voy a llamar a la policía! Aló, 911, ¿cuál es su emergencia? Acabo de tener un accidente Y hay miles de muertos acá ¿Miles de muertos? ¿Y de qué magnitud ha sido ese accidente? No le creo Bien, señor policía Aunque no lo crea Hay demasiados muertos acá Es que no le creo que hayan miles de muertos ¡Sí! ¡Hay miles! ¡Miles de muertos acá! Bueno, entonces deme su ubicación Para llegar ahorita ¡Ah, estoy aquí enfrente del cementerio! ¡Y apúrele, oficial! ¡Que tengo demasiado miedo! Karin, ya me voy para el mercado Y dejé la refri desconectada Y por favorcito Te pido que la limpies Antes que el hielo se derrita ¡Sí, mamá! Yo la limpio antes de que se derrita el hielo ¡Ya regresó mi mamá! Yo no limpié la refri Hoy sí me va a castigar La única cosa que tenías que hacer en esta casa Era limpiar la refri ¡Y no lo hiciste! Ya vine, amor ¿Y por qué estás entoallada? Es que no tengo ropa para ponerme ahora Que no tenés ropa para ponerte Y todos los vestidos que yo te compro Mira cuántos vestidos tenés Un vestido Dos vestidos Tres vestidos Cuatro vestidos Hola, Darín Cinco vestidos Y todavía decís que no tenés ropa para ponerte Sí, ahorita, amor La vecinita tiene antojo Un día un padre iba de viaje por el mundo Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora Yo me encargo del equipaje Padre, ese es mi asiento Claro, hijo, yo lo sé Solo que te quiero pedir un favor Quiero que por favor me dejes conducir esta vez Pero si los demás se dan cuenta Que usted está manejando Me van a despedir Y además yo tengo que velar por su seguridad No, hijo, nada de eso va a pasar Ya verás Como usted diga Mucho, mucho más tarde Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar Padre, bájele velocidad Va súper veloz Tranquilo, hijo Nada va a pasar Lo que nos faltaba Ya nos detuvo la policía ¿Aló? Superior, acabo de detener a alguien muy importante Y no lo puedo multar Aquí no importa Quien haya incumplido las reglas de tránsito Hay que multarlo Sí, pero es alguien muy importante Alguien muy importante El alcalde No, alguien más importante El presidente No, alguien todavía más importante ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que Dios Dios Imposible ¿Y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre Larín, a que no tenés valor de que vayamos al cementerio de noche No, hombre, ahí nos van a asustar Ay, la princesa tiene miedo Vámonos al cementerio, pues Te voy a demostrar que no tengo miedo Sí, sí, vámonos Mucho, mucho más tarde Hermano, tengo miedo No tengas miedo, hermano Ves, y me dijiste que no tenías miedo Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora va a girar bien Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un balero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego pasa lo siguiente Yo soy un mago profesional Y ahorita les voy a dar una demostración de lo que soy capaz de hacer Para el siguiente truco necesito una mujer Usted, señorita Agarra esta cuerda Esta cuerda tenemos que jalarla juntos a la cuenta de tres Uno, dos, tres, ya Arriba las manos, este es un asalto ¿Que no escucharon que esto es un asalto? Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín Ah, con que extrañan que coma mango Vamos a romper nuestra alcancía de mango Mangos, 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 mangos Chile, tajín, limón, sal Mango querían pues comamos mango El problema no es cuando adentra sino cuando sale Niños por favor mañana quiero que vengan con el cabello recortado Si maestra Al día siguiente Ey, yo no me corte el cabello Ni yo tampoco No hombre, si esta maestra ya ni mira Como ya escuché que no se cortaron el cabello Se lo voy a tener que cortar ¿Cómo? No, no, abra Y esto le espera a ustedes dos Hoy solo falta vos, Larín No, 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 abra Hermanito, encontré este spray Jugamos X-0 en la pared No, si mi mamá se da cuenta no va a castigar No, ella no se va a dar cuenta No hermano, es que se va a dar cuenta Ahorita voy a hacer el numeral y empezamos a jugar Voy yo primero y llevo la X Te toca ¿Vas a jugar o no? Está bien Es que no sé, no quiero Dale hermano, pintalo Pintalo hermano Ya viste que a mí no me pasó nada Mi mamá no se va a dar cuenta ¿Quién no se va a dar cuenta? Mi mamá Y apúrense Si no quieren que lo vuelva a castigar Sí mami Mamá, ¿y por qué me castigaste a mí Si yo no había pintado nada? Por colaborar con tu hermano Ay, me quemé Yo te protegeré Yo te protegeré Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán Comienzo con usted, Cristian Maestra, mi volcán, para que haga erupción Le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre Pasa lo siguiente Lo hizo muy bien Tiene un 8 Sí Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo Solo que el doble de porción Tiene un 4 por copión Porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente Es una combinación de carburo con agua Y al ponerle fuego Hace una explosión real Impresionante Le voy a poner un 10 por efectos reales Sí Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine, amor Amor Ay, ¿y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Me voy a comer mis papas Hola ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas, ¿verdad? Y para terminar El desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo Me estuve comiendo sus papas ¡Mi marido! ¿Y qué hago? ¡Rápido, andate para el sótano! ¡Rápido, rápido, entra al sótano! Sí, 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 sí Amor, ¿y por qué estás entoallada? ¡Ay, mi amor, es que te estaba esperando! ¡Uy, qué oscuro está aquí! Y si eso le pasó a la amante anterior ¿Qué me espera a mí? ¡Uy, taquitos! Le voy a echar salita ¡Ay, no! Lo que faltaba Se abrió el bote de sal Pero tiene solución Lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos Hicieron tacos de sal? Eso está muy salado Voy a ver qué cocinó mi mamá ¿Qué? ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal Que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado Me la voy a comer Mucho, mucho más tarde ¡Ay, después de esa comida salada Me dieron ganas de ir al baño! ¡No! Definitivamente fue mucha sal por ahora Tres cariñosas Estaban haciendo cola Para entrar al médico Para hacerse exámenes de rutina Debido a su profesión Cuando de repente Llega un viejito sin dientes Y le pregunta A una cariñosa Disculpe ¿Y por qué están haciendo cola? Y ella de mala gana Le responde Ah, es que están regalando chicles Ah Ah, pues me quedo El siguiente Mucho, mucho más tarde Pasa el siguiente Usted, señor Y a su edad Sí Es que como yo no tengo dientes Yo solo los chupo ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña Le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver Si esto me hace tenerle miedo al chile Daqui Cheto Flamingo Para que me arda Cuando vaya al baño Chile Chile Valentina Y para casi terminar Y para casi terminar Jalapeño Habanero Más chile Así o más chile Niños Niños Hoy es la feria de ciencia Quiero que me muestren Sus experimentos Para mi experimento Necesitamos vinagre blanco Y después de eso Le ponemos un huevo Luego dejamos el huevo En vinagre Por 24 horas Y después de las 24 horas El huevo se va a hacer así Y va a rebotar Nunca había visto Un huevo tan aguado Recuerde que tiene que ser De este vinagre Maestra Maestra Para mi experimento Ponemos 8 cucharadas de azúcar Y le ponemos 2 de bicarbonato Lo revolvemos A un poco de arena Le echamos bastante alcohol 90 En la arena mojada Ponemos nuestra mezcla Le ponemos fuego Y después de 20 minutos Se va a hacer esta cosa negra Entre más cerca La tengamos así del huevo Más grande se va a hacer Interesante Maestra Para mi experimento Ponemos agua Y le echamos un poquito de colorante Luego ponemos una candela En el centro Le ponemos fuego Luego a un vaso En el fondo Le ponemos alcohol gel Y tapamos la candela Y luego pasa eso Buenas Me da un café Claro Con mucho gusto Bueno Como este no me está viendo Le voy a robar un pan Ve y este ladrón Robándose el pan De la cafetería Aquí está su café amigo Muchas gracias Ey amigo Le voy a hacer magia A ver Voy a agarrar un pan De los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia Va a aparecer en el bolsillo Del otro cliente No Eso es imposible Bien Es más Se lo voy a sacar del bolsillo a él Mire Aquí está Wow Nunca había visto algo igual Bueno me tengo que ir Feliz tarde Que le vaya muy bien amigo Este si es metido Ladrón que roba ladrón Tiene 100 años de perdón Ay mi pendejo Ay mi pendejo Extraño al harín de antes Cuando comía cosas ácidas Ah con que quieren que se les haga agua A la saliva Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían Algo ácido van a tener Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mi no me gusta para nada Pero es amor Ay no como pica esta cosa Esto ni pica verdad amor No mi amor Amor te pasa algo No pasa nada Y porque estás llorando Amor lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor seguro que no te pasa nada No mi amor Seguro que estás bien No pasa nada A mi me encanta el chile Uy que picante está esto Bueno vamos a pasar lista Usted como se llama Larín mi sargento Muy bien Y usted Alfredo mi sargento Perfecto Y usted Aquino Vaya ya estamos en otro lugar Como te llamas Que Aquino Vamos a otro lugar pues Vaya ya estamos en otro lugar Como te llamas Que Aquino Ay vamonos a otro lugar pues Está bien Vaya ahora si como te llamas Que Aquino Y cuando me lo vas a decir Ya fuimos a tres lugares Y siempre me decís Aquino 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 Y nos toca irnos para otro lugar Ya decime como te llamas Que así es mi nombre Aquino Me llamo Aquino Ey hagamos la pala gaseosa Yo tengo un dólar No hombre yo no ando nada Ni un centavo Ey miren lo que encontré Soy un genio de los deseos Y le voy a cumplir un deseo A cada uno Yo deseo tener 10 mil dólares Gracias Yo quiero 10 mil más que él Gracias Gracias Yo solo quiero tener un dólar más que ellos No se diga más Desgraciado Amor El día que yo me muera Quiero que me entierres con todo mi dinero ¿Me lo prometes? Te lo prometo amor 10 años después Bueno Procedemos a taparlo Momento Falta algo No creo que haya sido tan bruta De cumplir la promesa Claro Yo no podía romper la promesa A su última voluntad O sea que pusiste todo el dinero ahí Claro que sí Conté todo el dinero Y lo deposité a mi cuenta Le giré un cheque a su nombre Con el monto exacto Si él lo puede cambiar allá Que se lo gaste Si no Yo me lo sigo gastando aquí Vaya niños Para mañana Quiero que me traigan 3 nombres de frutas Cada uno Ah por cierto Larín Antes de que se vaya Entrégale este sobre a su hermana ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice Antes de entregárselo a mi hermana Te veo en esquina a las 3 Hermana ¿Te mandó esto el profesor? Ya me voy mamá Que te vaya bien hija Voy a seguir a mi hermana A ver qué es lo que hace con el profe Pensé que no ibas a venir mi amor Bien como que no El maestro Y con mi hermana Al día siguiente Bueno niños Cada uno Dígame los 3 nombres de fruta Que les pedí ayer de tarea Comienzo con usted Larín Si lo vuelvo a ver Tocándole los melones a mi hermana Le voy a pegar una patada en su banana Y lo voy a dejar comiendo fresas Todo el fin de semana Definitivamente Usted tiene 10 Larín Ay me duele la cabeza Me podés ir a comprar una pastilla Hijo Ay por qué no va él Siempre me manda a mí Hijo vamos a trabajar juntos Yo no quiero ir a trabajar papá Hola Aló Lamento informarle que su papá Tuvo un accidente Papá 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 ¿Por qué? Por papá No te vayas Inferta papá Siempre valora a tus padres Porque no sabes lo que puede pasar mañana Amor Cuando éramos jóvenes Me agarrabas la mano Y hoy que estamos viejitos Ya no Amor Cuando éramos jóvenes Me besabas la mejilla Ahora ya no Amor Cuando éramos jóvenes Me mordías el cuello Amor Pero ¿A dónde vas? A traer los dientes Ya me acordé Que cuando éramos jóvenes Tenía dientes Ahora ya no Bueno Me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente Para despegarla Y esta chancla ¿Qué acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3 2 1 Ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla Y mi otra chancla Ah Aquí está Eso es imposible Amor ¿Dónde estás? En la casa ¿Por qué? A ver Encendé la licuadora ¿Escuchaste? Perdón amor Es que pensé que no estabas en la casa Amor ¿Dónde estás? Aquí en la casa estoy A ver Encendé la licuadora Para ver si es cierto Vaya escuchaste Perdón mi amor No vuelve a pasar Al siguiente día Larín sale temprano del trabajo Y se encuentra su hijo solo Hijo ¿Dónde está tu mamá? No sé papá Hace como 5 minutos salió Y yo creo que se va a tardar Porque se volvió a llevar la licuadora Ay mi pendejo Bueno Me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3 2 1 Ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla Y mi otra chancla Ah Aquí está Eso es imposible Ey Larín ahí sacas la llave No la vayas a dejar adentro Dejé las llaves adentro Ay es que si sos imbécil Larín Yo todavía te dije que sacaras la llave Es que se me olvidó tantas cosas que hay que hacer Ahorita mismo le voy a llamar a un cerrajero No 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 le llames Que no sabes inglés pues Eh no ¿Por qué? Es que dicen que el inglés abre muchas puertas Aló 9-11 Venga a traer un imbécil acá al manico Mi amor te traje un regalo Gracias mi amor Y esto que es amor Ese es un perrito que yo hice para tu colección de adornos Y una bicicletita para adornos Y a usted hijo Le traje este tractorcito que yo lo hice con mucho amor Gracias papá Aló Papá Y eso que es Ah esto es un protector hijo Pues si como me decís Cuando me decís ¿Por qué me decís Salud con? Gracias por ver el video.